Vecinos de la colonia Dos Cruces de Ometepec solicitan mayor seguridad pública debido a que en los últimos días se han registrado robos en esa zona del poniente de la ciudad. La comerciante de ropa típica y telares de cintura, conocida como Doña Pilla, aseguró que le robaron un huipil y otras prendas cuyo valor comercial asciende a los 14 mil pesos. 14 mil pesos. ¿Qué prendas eran? Sí, era un huipil, dos blusas, nada más. Por su parte el señor Simón Guzmán dijo que él tuvo que instalar videocámaras para inhibir los robos, ya que hace un tiempo también los amantes de lo ajeno se introdujeron a robar una bodega en la parte trasera de su refaccionaria. Los afectados piden que la policía preventiva realice más patrullajes en ese punto del boulevard, Juan Álvarez, donde hay muchos establecimientos comerciales donde se han efectuado algunos robos. El Ometepe Jorge Vargas, RTG Noticias.